Un día más, Chavacanas. Una nueva oportunidad para cumplir tus metas, de respirar, de sentir y de consentirte. No existen atajos para tus objetivos. Levántate y sé constante. Desconéctate de todo y haz que todo valga la pena. Los resultados llegarán cuando menos lo esperes. Valora el momento y agradece tanto que la vida te regala. Regálate sonrisas, conecta con quienes amas y disfruta cada segundo. Comparte lo bueno y siempre mejora lo malo. Sé luz ante cualquier situación. Crea en ti y nadie ni nada te va a detener. Ese es el verdadero secreto de la vida. Yo sí creo en ti. ¿Y tú?